Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Una mujer encabezará la lista de concejales del Partido Liberal Radical Auténtico en la ciudad de Encarnaciona. El pasado domingo en los comicios se impuso la señora Natalia Enciso de Orelloni. Contenta realmente por los resultados, fue un trabajo de dos años prácticamente, un poco más, que estuvimos trabajando. Fue lo que desde un principio habíamos hablado con el equipo, que había tres cosas que yo tenía que cumplir y hacer. Que era uno conocer los barrios para poder conocer las necesidades y en base a eso también presentar propuestas de trabajo a ellos. Y lo segundo que tenía que hacer era el relacionamiento con las personas, porque si bien siempre estuve en la vida política acompañando a mi esposo, este es otro escenario. Ya estaba en esto ahora. Claro, ya estaba en esto, pero es otra función la que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, y lo tercero era conocer bien cómo funciona ahora el funcionamiento de la Municipalidad de Encarnacion, porque debemos conocer para poder proponer y para poder ayudar también a las personas. Y eso fue lo que hicimos en todo este tiempo, relacionarnos con la gente, hablar, conversar, llevar nuestro mensaje a los vecinos. Y bueno, yo creo que ayer eso se reflejó. Si bien esto no nos asegura nada porque es solamente posicionarse en la lista, pero realmente es un orgullo poder encabezar la lista 2 del PLRA. Ahora los objetivos son descansar un poquito, unos días, reponer energías y volver a reunir. Tuvimos unas elecciones o una campaña muy atípica, con muchos inconvenientes por la pandemia, otros problemas de salud también por ahí de repente, ¿verdad? Y fue atípico realmente desde todo punto de vista el sistema nuevo de votación, las máquinas de votación, capacitar a la gente, ¿verdad? Tenemos que insistir muchísimo de vuelta en la capacitación con la gente para que termine de entender el sistema de votación, las máquinas sobre todo, ¿verdad? El objetivo era descansar y después ya volver a reunirnos como lista ya para planificar y el equipo también porque igual las candidaturas siguen siendo preferenciales. El mismo sistema que es las internas, eso ya no cambia, ¿verdad? Eso volvemos, siempre la lista, pero el voto es preferencial. Clara Victoria de la lista 42 en el Partido Liberal Radical Auténtico. En la lista de 12 tendrá a...